La ciudad de Orlando se vistió de gala con la entrega del certamen Miss Mundo Latina USA 2016 que se llevó a cabo este pasado 1 de agosto en el High Regings in Orlando en la International Drive. Las chicas emocionadas preparándose detrás de la tarima nos dieron su pensar. Mi nombre es Marta Viveros, estoy representando a Colombia con mucho orgullo. Yo estoy vestida en un traje típico de una campesina, paisa, bien bien paisa de Cali. La Perú es un baile marinera de mi país. Estamos preparándonos, esperando ya que empiece el gran evento, la gran noche de todas nosotras. La noche comenzó con un baile en su traje típico al ritmo de los tambores de Víctor Manuel. Y no podían faltar las presentaciones artísticas a cargo del grupo de Zumba de Redemax y el artista urbano Joniel Dewan. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Conocer a después del aplauso, con Joniel Dewan. Tú no sabes lo que yo haría por una sonrisa tuya. No iría hasta la luna, iría más lejos que eso. Porque estaría galaxia para mostrarte que mi amor es sincero. Y escúchate esta canción que sale de mi corazón. Tú no sabes lo que yo haría por una sonrisa tuya. No iría hasta la luna, iría más lejos que eso. Porque estaría galaxia para mostrarte que mi amor es sincero. Y escúchate esta canción que sale de mi corazón. Date cuenta, él no es lo que aparenta. Te llama avisándote que llega tarde y mira a quien tú llamas. El hombre que te ama, el hombre que te aclama y que lágrimas por ti derrama. Que yo no entiendo por qué sigues con él. Aunque lo escondas se refleja tu agonía. Yo sé que yo fui al culpable de aquella vez. No iría hasta la luna, iría más lejos que eso. Porque estaría galaxia para mostrarte que mi amor es sincero. Y escúchate esta canción que sale de mi corazón. Tú no sabes lo que yo haría. En coreografía de Tupper, Valentín y el escuadio del diseñador Henry Mesa. Please welcome the 2016 Miss Foto Latina USA Official Contest. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Todas las chicas lucieron espectaculares en el traje de baño, dando a resaltar su cuerpo esbelto y figuras espectaculares. ¡Pues ha compartido un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Gracias por ver el video.